En primer lugar, pues quería pedir disculpas por no haber podido convocar a todo el municipio, como era nuestra intención. Ya sabéis que la situación de la pandemia, la que tenemos, pues nos limita a actos multitudinarios. Bueno, pues siempre es una noticia positiva para Calanda que, en este caso, este proyecto que ya ha iniciado hace ya unos años, pues haya decidido relanzar y relanzar con unas personas del territorio propias y que tengan esa ilusión y esas ganas de querer, como digo, implantarlo y darle esa visibilidad que hasta la hora no tenía. Y por lo tanto, desde el Ayuntamiento de Calanda estamos muy contentos, muy satisfechos. Queremos trabajar en esa colaboración para que, como digo, sea un proyecto de éxito porque si tenemos éxito en ese proyecto, Calanda estará de enhorabuena y el deporte para nosotros eso es fundamental. Vamos a seguir trabajando en este y otros proyectos para que, como digo, Calanda sea referente dentro también del mundo del deporte. Tenemos previsto hacer una inversión súper importante de la mano del Ayuntamiento y con Enrique, que estará por encima de los 250.000 euros. Mi hijo y mi hija estuvieron compitiendo hasta los 18 años a nivel nacional y era algo que le debíamos a Teruel. Entonces, pues el espíritu de Enrique y Pepe Balfagón, que son los fundadores del club, nos llevó directamente a pensar cuando Enrique nos comunicó de que debido a cómo iba todo existía la posibilidad de cerrarlo. Nuestro pasado empresarial, tanto de mi mujer como mío, nos llevó a plantearnos un análisis financiero y un análisis del entorno de la zona para ver posibilidades. Me emociono porque las cosas se han de hacer con el alma y con el corazón. Nosotros venimos de toda nuestra familia de Castellote y por cosas de la vida nos ha tocado vivir en muchas ciudades fuera, en el extranjero. En la actualidad tenemos casi 40 niños en la escuela de pádel y vamos, se ha convertido ya en el mayor reto profesional que hemos emprendido y hemos emprendido unos cuantos y sobre todo por el cariño que hemos recibido también de todas las familias, tanto de aquí, de Calanda, sobre todo, que se le agradezco eternamente y de toda la zona. Con la tenacidad que exige ser de Teruel, no desfalleceremos hasta poner el club pádel Calanda Seba Nerone donde le corresponde. Muchas gracias. Enhorabuena, ya que las instalaciones de pádel de Calanda llevan tu nombre y esperamos que el nombre de Calanda lo lleves a todos los rincones que te lleve tu carrera profesional. Agradecer y felicitar a Seba Nerone por haber bautizado este club de pádel que nace, podríamos decir hoy, como Díade, nace hoy con tu nombre y que estoy seguro de que de tu mano vamos a poder conseguir muchos éxitos. Me toca devolver, me toca devolver. Tengo una carrera que ya, por suerte, ahí la describiste en parte, tengo una carrera muy larga. Fui un privilegiado porque nunca pensé que desde que empecé a jugar al pádel en Buenos Aires iba a llegar tan lejos. Por supuesto, yo lo que quiero es que al pádel de Calanda le vaya bien. Entonces, pondré todo mi empeño, todo lo que sea, la experiencia recogida a través de tantos años para intentar ayudar en lo que sea. Desde la parte de pista, que es lo que mejor manejo por haber estado tanto tiempo dentro de ella, como si necesitan agua de administración o algún que otro consejo que pueda aportar, siempre para el bien del pádel de Calanda será dado. ¡Gracias!